Se que nunca quise algo serio Yo solo quería probar Y este arrepentimiento me está matando fuego lento Y me duele de boca saber que tú ya no estás Y yo te lo dije mujer Que este juego ya está al revés Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Perdóname, baby Este juego está al revés Entiende, baby, que yo ya no quiero Te puse a ti primero Pero para qué le buscamos veros Me descontrolo, ya no puedo dejar de pensar en lo que estás haciendo Dime hasta cuándo pasar este momento Entienda baby, nunca dije que no Esta noche juntos vamos a perder el conto Te lo dije una y otra vez Y este arrepentimiento me está matando a fuego lento Y me duele lo que es saber que tú ya no estás Tú nunca quisiste mis besos Pero siento que vuelvo a caer Y este movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y este movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y este movimiento que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento Que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Siéntelo, báilalo, gózalo y dímelo ¿Cómo dices? Siéntelo, báilalo, gózalo y dímelo ¿Cómo dices? Siéntelo, báilalo, gózalo y dímelo Siéntelo, báilalo, gózalo y dímelo Y ese movimiento Que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Y ese movimiento Que me da locura Me quema en exceso Ven y dame un beso Ha, 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 ha Like Me quema en exceso No y siéntelo, báilalo, gózalo y dímelo Gracias.